Y que tal a todos, bienvenidos una vez más al Panes de Retro, hoy les traigo la misión número 3 de GTA de Ballad of Gayton y dejen like, dislike, comenten, parles un correcito y les dejo con la cinemática. Gracias por ver el video. Si no me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Yo hubina upgrade, me gustó, quieres recopie, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, nosan costó, me gustó. No me pregunto Luis López, eres como tu padre Vas a empezar a luchar por dinero de nuevo Lo siento hermano, pero no lo hago más Víjate que vas un par de años atrás, podría haber sido algo que no te preocupes sobre ese marido de tu cara Gracias, pero eso no es la razón por la que me quitas No te quitas nunca, mi opinión es que tú fuiste suficiente para nadie que te noticen cuando te tomes un beso Tú ganaste los primeros dos chicos que te metí con, luego te caes en el tercero F*** hermano, mierda hermano, yo no pensé que estaría volver aquí de nuevo Man, probablemente hay algunos chicos en la escena que aún me recuerdan Si no están todos malditos por ahora No te quiso, no te quiso No te quiso, no te quiso No te quiso, no te quiso Time for your fighter to shine, Santos Get him changed, then ring sides Remember our deal Harder, that'd be nice Take his f***ing teeth in Let's eat some blood Yes, he's a f***ing train Let's eat some blood Look at the barbarian here Go for the eyes Go for the eyes Come on Somebody forgot the deodorant Kill, kill, kill Yes, baby violence Place your bets, place your bets Come on, it ain't fun unless you bet on this s*** The odds are good Bless your bets Yo, you girls can start any time now Yo, kill, kill Are you pussies all right? Hey, hey, permítame Hey, ni siquiera me acomode Y este tipo ya me está saldando chingadasos A ver Dejen, me acomodo aquí Uy Orale Andele No que muy león A ver, orale Quiero intentarlo de esquivar golpes A ver Dame un golpe A ver Lo, lo mandé al su- Lo mandé al suelo sin combinaciones Así nada más Tómala Vale, vale, vale A ver sigue este otro Se ve, se ve que tiene mejor físico A ver, a ver Uy Uy, man, creo que esto no es una pelea muy legal que digamos Uy, que buenas combinaciones, a ver Voy a esperar que me te- Uy, voy a esperar que me te de golpear para hacerle una combinación buena A ver, otra vez, otra vez Uy A ver, a ver Pégale Ah, si te quería agarrar cabrón Tómala Vamos A ver este que sigue se ve como que tiene más calle Se ve como que tiene, está más experimentado Uf, no Esto no es, definitivamente no, esto no es legal Uy A ver, a ver, a ver Que me intente golpear para que vea como le hago una combinación perrísima Andele A ver, a ver, dele Toma A ver, otra vez Si mucho, son muchos huevitos Échale Uy ¿Sabes cuánto dinero he tenido en esa pelea? ¿Estás demasiado estúpido para saber cuándo ir a caer? Creo que tengo que ser ¿Estás muerto, hombre? Voy a traer a esa madre de tu madre No, no creo que eres duro, hombre Este juego está terminado para ti Todavía que ganamos todas las peleas El tipo todavía se pone de bravucón No, carnal ¿Qué querés que nos mataran o qué? No, 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 no Ahora vas a sentir la furia Uy, uy, uy ¿El cuchillo? A ver, ¿le quitamos el cuchillo o qué? A ver Uy, 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 uy Échale para acá su cuchillito Ah, caray ¿Acabamos entonces? Perfecto Aquí en pantalla te va a aparecer la misión número 4 de GTA The Ballad of Gaiton Y nos vemos en el próximo